Esta mujer no es tan fácil Sé que andas buscándome en el teléfono Para ver qué voy a hacer esta noche Esta noche ¿Quieres que yo te haga mía? Para el terreno con broche Dame esta noche No te vas a escapar de mi mujer ¿Quieres que yo te haga mía? Para hacerlo con broche Dame esta noche No te vas a escapar de mi mujer No, no, no Si me te gusta ver que te para mí y yo Cuando te ven caminando todos quieren hablarte Pero cuando andas buscándome y yo Solamente tú me quieres a mí Como yo a ti no hay nadie Quien pueda sacarte de mi mente Como es que no veo en corazón que no siente, baby Sedúceme, caliéntame como a nadie Haz de mí lo que deseas Así que afrontea con lo que te vas a comer hoy Sedúceme, caliéntame como a nadie Haz de mí lo que deseas Así que afrontea con lo que te vas a comer hoy Sé que andas buscándome en el teléfono Para ver qué voy a hacer esta noche Esta noche ¿Quieres que yo te haga mía? Para hacerlo con broche Dame esta noche No te vas a escapar de mi mujer ¿Quieres que yo te haga mía? Para hacerlo con broche Dame esta noche No te vas a escapar de mi mujer No, no, no Tú no tienes miedo Y yo mucho menos Vámonos a fuego Y dejemos la red Tú y yo Tú y yo Esta noche Cuando vas a ver Yo he dicho Que hay que te guay Y hay que te, baby Hazte lo que tú más quieras Porque soy el preferido Que te toca Que te besa Que te guay Que te besa Que te guay Y que te toca Tú sabes que como yo no hay dos Yo soy el verdadero Que te vuelve loca Suéltate Y mueve tu cuerpo Como si a nadie le importara Suéltate Que el último es la pelea Y el último es la pelea Y el último es la pelea Suéltate Y mueve tu cuerpo Como si a nadie le importara Suéltate Que el último es la pelea Y el último es la pelea Y el último es la pelea Sé que andas buscándome En el teléfono Para ver qué voy a hacer Esta noche Esta noche ¿Quiere que yo te haga mía? Para hacerlo con broche Dame esta noche No te vas a escapar de mi mujer ¿Quiere que yo te haga mía? Para hacerlo con broche Mami esta noche No te vas a escapar